Música 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 Dale, dale, dale La maquilladora y el director Y el señor que está teniendo allá La maquilladora y el director Empiezan a discutir El señor que está teniendo el cartel ahí Gracias, Alfredo Gracias Gracias No, solamente las manos Así Entonces La idea es mostrar Córdoba Porque está muy bueno Para invitarlos al mundo Porque se va a ver por todos lados de verdad Entonces, bueno, esa es la idea Y en cuanto a... ¿Cuento un poco el guión o no? En cuanto al guión, bueno, arrancamos desde acá Vamos para Vamos para mi Para mi departamento Donde está ella Que se va a portar pésimamente mal Pero no podemos encontrar el final Bueno, tiene que ver el ruido Así que va a estar muy bueno Es un esfuerzo grosso Así que nada Vamos a tratar de manejar Esa maquinota que está ahí ahora Va a ser difícil cantar Masticar chicle y manejar Pero... ¡Ahí vamos! Lo más fácil es manejarlo Claro, hace 10 años que la tiene el señor Y dice, lo más fácil es manejarlo Yo de todo eso lo único que puedo hacer es que... El señor canta también Así que bueno, nada La coproducción con Juan Pablo Gauna Es un laburo en serio Un laburo grosso Y la verdad que estoy contento con nada Desde la maquilladora, el laburo de edición Así que los invito a ver sus laburos también Que valen la pena Y nos hemos... Vale la pena, ah, buen disco Y nos hemos hecho una coproducción Así que no va a ser el primer video solamente Sino que nada Los invito también a que vean otros laburos Que están muy buenos Y nada, el producto final lo va a decir Así que... ¡Vamos! No te puedes olvidar Del pasado, de ese ayer A tu mente vuelve y vuelve La idea fija de estar con él No me puedo...